O sea, veo complicado el poder meter mano, veo complicado que el gobierno pueda meter mano, sobre todo porque se ha equivocado en el enfoque de todo esto. Desde el primer momento lo que tenía que haber hecho era haber cogido esta parte que tiene de ingresos fiscales, que muy bien ha contado Daniel, y haberla dedicado única y exclusivamente a consumidores vulnerables y a la industria, para mantener la industria en España y ayudarles a tener unos costes energéticos bajos. Y el resto, que se busque la vida. O sea, no puede ser que, por ejemplo, en 2020 tengamos una pandemia y todos, jiji, jaja, que bien voy a gastar porque no pago una mierda, con perdón, de luz, porque el precio estaba bajísimo, y ahora que vienen maldadas porque el mercado se da la vuelta, y viene caro, oh Dios, que venga papá Estado a arreglarme las cosas. Entonces, bueno, pues aprendamos a jugar, estamos en un mercado, pues juguemos al mercado para todo. Cuando baja y cuando sube. Y seamos ya países, pues ciertamente maduros, digamos, de poder hacer cosas. Entonces dices, bueno, vale, yo entiendo que haya consumidores vulnerables a los que haya que ayudar, perfecto. Coja usted de sus impuestos, de esta gracia que nos han hecho desde Europa, esto del CO2, este impuesto que nos han puesto, que nos cuesta unos 25 o 30 euros megavatio hora cada día, pues cojan todos esos ingresos, que son unos 2.600 millones, y venga, repartan. Y a la industria, hagan 3 o 4 de lo mismo. Y entonces, tus dos, digamos, sectores claves a los que tienes que atender, y a los que les, digamos, son a los que les perjudica esta subida de precios en el mercado mayorista, pues son a los que tienes que ayudar, y el resto, bueno, oye, pues que se busca. Sí, pero Ramón, usted dice jugar según las reglas del mercado, pero claro, si tenemos un gobierno que tiene mal planteado su mix energético, no solo el gobierno actual, históricamente en España se ha hecho un...